Música Y cuanto tiempo he esperado Que el volcán haya erosión Y cuantas noches han pasado Tantas lunas en mi corazón Hey Kiongokwachi yo soy Nery Segovia Bienvenidos a mi canal Y vamos a traer una partida de LOL Vamos a ver que tal nos ven esta partida Vamos a pedirle aquí ayuda al Zinget Al troll numero uno Así que vamos a ver Que tal nos ven esta partida Traigo el señor del trueno que dicen que esta OP Vamos a ver si es cierto esta maestría Que todos la tienen vean casi todos Así que bueno vamos a ver Que onda estamos contra una Diana No un 30 perdón Diana No se donde saque Diana Estamos contra un 30 así que vamos a ver Si no nos avienta counter o algo por el estilo Espero que no porque Me molesta los counter un poco Y vamos a ver que onda Espero que lo estén pasando bien Yo ya tenía un buen sin subir un video La verdad es que Están cambiando un poco las cosas En mi vida diaria Así que pues no he podido traer el video Pero voy a intentar traerlo un poco mas seguido De LOL o de lo que sea Así que vamos para allá Estamos contra una Vayne Contra un Thresh que va a support El mid es este Un señor Casadin Y un top que es Rengar Por acá tenemos al troll numero uno Por excelencia Que si lo saben jugar Esto esta casi ganado en top Yo voy jungla Traemos un Nautilus Que va a support Otra vez Por nuestro equipo Que va DC Y esta una Diana Que va mid Super mid Así que Vamos a ver que tal Esta esta partida La verdad es que No he probado mucho Al señor Bolli Lo he probado Support Una que otra vez Pero No No he tenido oportunidad De probarlo Jungla Así que vamos a ver Que onda Le voy a meter el guerrero Le podrá meter el cenizo Pero Prefiero meterle la campita De fuego aparte Y meterle ataque Entonces vamos a Hacerlo como que Un poco daño Un poco ataque Voy a empezar mal en top Y en bot A ver que onda A ver si no empiezo mal jungla Entonces pienso Meterle este Ataque Meterle vida Armadura Pero pues a ver A ver de lo que sale Dependiendo de como Se vaya dando la situación Vamos a ver Que le podemos poner Vean Ni siquiera gasto Mis pócimas Ya van a matar Vamos a meterlas Para poder regresar Voy a hacer allá abajo Y regreso Para comprar Ya estamos en Año nuevo Ya 2016 Vamos a ver Que tal le va Este año al canal La verdad espero que muy bien Este año Pues no fue como que Un año bueno Para el canal Entre comillas Pero pues si Crecimos un poco Así que esperemos Que este 2016 Sea más chingón Todavía Pero pues eso es Poco a poco Vamos a ver A ver como se van Dando las cosas Voy a regresar ya Para comprar la primera Parte del No No voy a ir por el cenizo Voy a ir por el guerrero Así que vamos a ver Que tal nos va Con el guerrero Vamos para allá Corriendo Rápido Rápido Y pues en teoría Pues voy a intentar Gaquear Voy a intentar Hacer varias cosas Lo principal Es ganquear Porque Está complicada El panorama Van dos kills Este arriba De ellos Voy a intentar Hacerlo Hacerlo bien Ese Rengar Este Con que no tenga Fit Y el Y el Trindam Tampoco Porque si no Vale o gorro Todo esto Vamos a morderlo Y pues van a ver Más o menos Cómo está La composición A mí me agrada Mucho con Bolly Con el señor del trueno Pues está Está todavía Un poco más OP Pero bueno Vamos a irlo Viendo poco A poco Ahí está No ve al cangrejo Creo que no está Voy a ver si puedo Ir por el señor Rengar Pero que pushé Déjalo que pushé Por favor Vamos a ponerle aquí Un guard Pues nada más Por si las dudas Bloqueamos cámara Muchos dicen que es de gay Cámara bloqueada La verdad es que a mí me gusta Ahí está Le metemos acá Mordida Y toma la papa Primera kill Ahí está Claro que sí Fácil y sencillo Lo hice muy bien Sin get ahí Vamos a ir hacia mí Desbloqueamos Me gusta jugar con cámara desbloqueada Solamente en momentos de gankeo Lo demás pues no es como que Muy de mi interés Comando a la Diana Está bien Cámara Dianita Cámara Dianita Cámara Dianita Me flasheo Lo matamos Dianita Lo matamos Dianita Lo matamos Lo matamos Oh maldita sea Se fue a nada O se flash No importa No importa Estuvo bien Es que Diana Como que se me apendejó Un poco Era Era de nosotros Eso Voy acá Por el cangreji De acá A chingar Tampoco está Qué pedo Se los está llevando Ese güey Oh No sé qué pasa Voy a gankear acá Un poco A ver si no tienen Guard Si tienen Guard Ya valió esto Nada más que Que pushen un poco Yo aquí espero Al parecer no tienen Este Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Y maldito Thresh Ay Me jalan a mí Maldita sea Me chingó La pinche Torre Y me jaló Justo A mí no puede ser El primer fail De la fail De la noche Es por eso que no me gusta La cámara Pues bloqueada Porque A veces no puedo mover bien Vean Y es que ahí Me alcanzó a alentar El puto Thresh Y varió gorro Eh ¿Quién trae este Ignite? Oh el Thresh Muy excelente Vamos a bloquearla Ya me vale gorro Voy a ir viendo así Y ya Tranquilamente Gankeamos La verdad es que Desde un inicio Cuando empecé a jugar Yo me acostumbré No sabía que existía La cámara desbloqueada Ni las teclas De acceso rápido Entonces me acostumbré A la cámara bloqueada La verdad No tiene nada de malo A mi parecer Pero Pues A ver Voy por este bicho De aquí Y de ahí Me pasa el blue A ver Que onda Vamos a Ver Que onda Ya les da una kill Ahí Eso no me agradó Mucho Pero bueno Aquí se le va a hacer GG Y pues La razón Por la que no he subido Videos Es Principalmente Por la escuela Pero también Entré a trabajar Entonces eso complica Un poco más Este El poder subir videos Ahí van por el Singed Voy a intentar acá Porque si no me la vayan a quitar Entonces este Pues se me complica Un poco más El subir videos Estuve un mes inactivo Por lo mismo Es lo que llevo trabajando Después poco a poco Ya me voy a ir acostumbrando Yo creo que el fin de semana Voy a grabar Lo más que se pueda Lo más que se pueda Y ya este Ya para traerles video Toda la semana Eso es lo que intentaré hacer Mis veces de descanso Hacer eso Si no se puede Pues ni modo Si lo puedes jalar Es nuestro Jalalo 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 Entro 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 Buena 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 Ahí está Listo Otra kill más Mientras me fede yo Pues no hay tanta Como que bronca Aunque también me interesa Ese sin get fit Pero le metieron El ignite Y se fue Entonces Decidí Mejor matarlo yo Así que bueno A ver que onda Y pues ya ya hay Varias series inconclusas What on board Llegaron nuevos suscriptores Que la verdad Los he estado checando En sus comentarios Pero ya no me ha dado Tiempo de grabar Entonces este Pues ahorita que Empiece el año No trabajé Dije pues voy a subir Aquí unos videos De super lol Aunque sea Para ver que onda Lo que voy acostumbrándome Y todo Este igual ando viendo Lo de Una corpus nueva No es como que A corto plazo Pero Pues es bueno ir viendo Opciones A ver cual es la adecuada Vamos por el red Y de ahí voy a Hacia boot Hacia bot A ver que onda Y pues si Ahí esta la razón De mi ausencia En el canal Ahora Pues prácticamente Va a tener dinero Pero no voy a poder Disfrutarlo Como yo quisiera Porque pues obviamente Seré videojuegos Entonces así Y pues como ya no tengo Tiempo Pues ya no la voy a poder Disfrutar Pues también Pero pues eso Me va a servir Para poder Contar para Una computadora Poder armarla Pues una PC decente Y con eso empezar A grabar Cosas de mejor calidad Agregarle nuevas cosas Entonces pues Es algo que también Le beneficia al canal Indirectamente Así que A ver que pasa Le vamos a poner aquí Un guard Y voy por el Cangreji Para que tengan aquí La visión Siempre es bueno Que el cumprir Te haga Cangreji Aunque no sea Su obligación Dicen unos Pero la verdad es que A mí me gusta hacerlo Únicamente para que Pues para que Déjenme ver aquí Pues para darles visión No más Más que nada Tiene guard Se lo quitamos Y voy hacia Bud Porque le están dando Una madriza Se mete ahí Trindani Porque después El pinche guard Me imagino Que entró por acá Ay Que de perra Si me estuve ahí No Uy Uy Tipo Y se quedan Nada Ahí está Es mío Pensé que se me iba Pero no Voy a meterme Vida Me saltó la pasiva Eso La verdad es que Me salvó la pasiva Voy 3-1 Pues no estoy tan mal Pero No es como que Lo que quisiera Y maldito seas No No Ya me voy de aquí No voy a arriesgar Vamos a comprar Ya tengo de seguro Para el guerrero Y para otras cosas más Así que Pues vamos a comprarla Igual unas botas Hasta para más Podría meterme de ninja Pero voy a pensar En la velocidad Para gankeos Así que voy a meter Las de velocidad Y de aquí Vamos por La capa La capa De fuego Para meter vida Primero Para hacerla Pues La que da el fuego Así que Vamos para allá Vamos 4-5-3 Skills mías No está como que De todo mal Pero acá Vean Dos Y dos Entonces este Ahí se va a empezar A notar la diferencia ¿Quién lleva una? Diana Diana También es Es muy OP Así que Pues esperemos Que se pueda Fidear Fidear a gusto Ahí van Ahí van por el Singed Voy por él Ayudarle Más que nada Porque Este pues Le están dando Le están dando Una Una rastradilla Ahí No pues Dragon anda hasta acá Papá Ando hasta acá Nautilus Sé que ya sería Hora de ir por él Pero Ando retirado Voy acá Por este Zapete Y de ahí Voy a intentar Ganchear a A Singed A Rengar Más bien A ver si se puede Estoy subiendo A otra la W Porque el mordisco Pues causa Un daño considerable No sé a quién le quité El Blue Bueno ya desapareció Pero se la había quitado Alguien Que cree la kill Ah si a Trinda Así que bueno Pues aquí ya tenemos Otra vez El El Blue Que buena ayuda Nos hace Tómala Voy a ir mid Y de ahí voy Este a Dragon Pues aquí anda A Trinda No creo que sea Tan tonto Para no haberme visto Lo ideal sería Ah tiene poca vida Tiene poca vida No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme No creo que no Que así sea Bueno pues me voy a meter aquí Excelente Se la supo Se la supo Se la supo Me trolleó Aquí anda El Rengar Ah que bien Ahí está muerto Todo tranquilo Estuvo excelente Esa kill Muy buena asistencia Ahí Me metí Pues voy a intentar Dar la torre Para bajar Aunque sea algo La puedo tumbar Mejor Así ya le abro Línea a Diana Ahí viene un Rengar No creo que No creo que se atreva A darme ¡Ay! ¡Cuánto baja! ¡Dios! Baja un chingo No mames Ni mi pasiva Me ayudó Voy a sacar la capa No pensé Que me fuera A bajar tanto Todavía no soy rival Para un Rengar Ya 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 me entró La cabeza Que no soy rival Para un Rengar Pero bueno Pronto lo seremos En la partida Mientras más avance Mejor para mí Así que pues Vamos para allá Ya estamos arriba En kills En torres Pues llevamos una Casi dos Aunque acá ya Nos van a tirar Nada Está tranquilo Parejo Voy por el red Y de ahí A ver que hago Está tranquilo Igual Voy a ir por dragón Intentarlo Gankear Y ir por dragón Ahorita lo vamos a ver Vean el señor del trueno Pues está Está tranquilo Todo lo trae No tengo ni puta idea Del por qué Bueno Sí, sí sé por qué Porque está un P Pero por ejemplo Aquí en conglo Para boli Podrán llevarle de vida No me acuerdo Cómo se llama Pero pues este Todo señor del trueno Pum Yo la verdad Me enteré del por Revenant Dije Señor del trueno Pues está OP Lo que dice Tírate atrás Tírate atrás Tírate atrás No tiras atrás Si es de nosotros Tírate atrás Tírate atrás Eres mío Una doble aquí Muy buena Excelente Ahí está Pon guarda acá Excelente Pues voy a intentar Tirar aquí Creo que igual Sí puedo tirar No Le va a faltar poco Acérquense Minus No acérquense Excelente Listo Ahí está ya La torreta tirada No puedo encontrar Un Trind aún Creo yo Así que Solo voy a espantarlo No papá No Ya tiramos torre No sé para qué Quieren buscar algo Que es este Pues podría ser Perjudicial Que nos maten ahí Que lleguen Y de repente Toma la papa Voy a regresar A comprar ya Por fin La capa De fuego solar Esa nos va a ayudar Mucho Con la Q Cuando Pum Los aviente Todo eso Los va a quemar Después va a estar Este Va a estar muy bueno Ya tengo botas De ahí me voy a ir Tal vez por algo De De ataque No lo sé Igual este Comandan acá El kazadin Va a 0-3 No Es que me Me iba a meter resistencia Pero mejor un corazón De hielo Y a ver Qué onda Vamos para acá A ayudar Ya cargué mi ulti Otra vez Eso es Eso es muy bueno A ver si llego Si llego Si llego Si llego Excelente Ahí está 6-2 Ya tengo racha Está muy bien No voy a meter ahí Ni de loco Menos si Bueno Si está bien Vamos a correr Los dedos a la torre Papás Pues si Tienen a la torre Primero Y luego se ponen a hacer Pues lo que quieran Pero no Primero Primero intentar matar Vean acá Ya la La torre Se le están chingando Voy a ir a A liberarla A pusharle un poco Porque se le están Chingando aquí Nadie lo ve Si ya se Ahí viene Zinget Tranquilos Y pues sirve Que cargue el smite Así que vamos a ir Para allá Ayudarle a estos tipos Ah ya Ellos pudieron solos No va a llegar A robárselos Nada más porque Si por el puro placer De hacerlo A ver si puedo Llegar aquí Aquí anda una Vayne Voy a poner aquí Un War Por si las dudas Voy por mi blue Y De ahí vamos a ver Que hacemos Si voy por corazón De hielo Tenía pensado Este Ir por algo De ataque No se Pero ahorita Lo veremos Igual una cuchilla Para más Más penetración Estaría bien Pero pues ya Ahorita lo voy a checar Muchos dicen que no Ya a mi me da igual La verdad Que digan que no Si a mi me funciona Es como este A veces entra Ranked Y dice Este con Shin 15 con Shin Y AP Y ataque Está loco Pues cuando esa Puede salir de De bronce Entonces pues si A ellos no les ha funcionado Y a mi si Pues por qué dejarla de usar Así que pues por eso La sigo usando Ven para acá papá Ven para acá papá Ya no sé tu furia No importa Hasta crees Mira papá Mira papá Mira papá Y maldito seas Te agarra a ti Mueres Maldito Rengar Te agarra a ti Mueres Ahora si papá Ahora si ya no hay Y maldito seas Infeliz Es decir por acá Se fue Maldito sea Si se fue Era mío Pero si lo mataron Si excelente Es lo que me interesaba Por eso Bueno Presentí que Vayne Podía matarlo Por eso dije Me voy a ir mejor Por el Rengar Si lo puedo matar Que mejor Usó su ulti Para escapar Pues ni modo Pero Vayne Se encargó Del señor Trindamer Entonces No hay problema Vamos para acá A ver que podemos hacer Pushar un poco Las líneas Porque si Mi team Se estaba olvidando De pushar líneas Ahorita ya vieron En bot Como estaba ya bot Entonces vamos a Pushar líneas Por acá Bolly es un personaje Muy bueno Para gankear Que tiene muchas cosas Este Para poder hacerlo Su E La Q La principal El ulti Puede este Es daño en área Entonces este Pues es más Mejor ¿No? Están todos Ahí ocupados Entonces voy a intentar Este Pues tirar acá Aprovechando mi velocidad De ataque Yo creo que se la puedo Tirar fácilmente Ya está De hecho Pues todos Están enfrascados En TF La verdad es que Ni ven nada Mi Mi equipo Tampoco Ve nada Ahora tengo La maldita capa Ahora sí Vente 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 Ya me brincó La maldita pasiva Y me Me alcanzaba A estunear Ahí en el muro Ya tengo esta Listo Ya Es demasiado Este Demasiado Armadura Entonces voy a ir Por este La cuchilla Para un poco De ¿Por qué no? De ataque De velocidad De ataque Bueno no De velocidad De ataque Estoy bien Pendejo De velocidad De movimiento Con el bacteriófago Entonces este Eso Y mi Q Pues va a ser Mucho mejor La potencia La va a potenciar Y pues como ven Vamos 7-3 No está tan mal Diana ya está Fit Los únicos Dos fit Del team Pues con eso Basta Porque Diana Es una bestia Cuando está fit Entonces este Pues vean En casa Dean Ni siquiera Me voy a preocupar Por resistencia Mágica Porque no anda Como que Tan Tan castroso Va 0-4 Dos Dos asistencias Entonces no lleva mucho Vean Lleva la vara De las edades Y las botas Completas Acá ya tenemos Dos ítems Pero vean Que ítems son Ah no Tres Pero las botas Entonces pues está No está tranquilo Todo esto Siento que igual Se van a rendir Pasado de tiempo No quince para dragón Voy a aprovechar Ahorita para hacerlo Ah Voy a pushar Mid Porque como estos No ven nada Entonces puedo pushar Tranquilamente Mid Ya se rindieron Vean Ha sido una partida Corta Espero que les haya gustado Yo soy Nery Segovia Ya saben Si les gustó Comenten Y pues no se puede ver Como que el potencia De la fe Pero pues prácticamente Es eso Ataque Penetración Un poco de defensa Y con eso Basta Lo vieron ahí Con Rengar Al final Y pues Espero que tengan Un excelente año Que empiecen bien El 2016 La verdad Yo voy a intentar Empezarlo de la mejor manera En el canal Y en mi vida diaria Así que pues Espero que se cumplan Todos sus propósitos Y nos los dejen Como Una simple idea Nos vemos en el siguiente video Adiós